Aquí estoy frente a usted, como lo había pedido Hoy me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo También me confieso que no está muy contenta por varios motivos Tiene el presentimiento de que no le cuadro para su marido Discúlpeme señor, le voy a hablar muy claro No sé de dónde vengo, no estoy muy educado Pero no se confunda que lo está tratando con un simple vago Puede ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con no sin dinero es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con no sin dinero respeta al mundo entero Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna No fue de oro mi cuna, yo me crié entre vacas, nopales y tunas Discúlpeme señor, pero le soy sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero para su hija está Debajo del sombrero Discúlpeme señor, le voy a hablar muy claro No sé de dónde vengo, no estoy muy educado Pero no se confunda que lo está tratando con un simple vago Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con no sin dinero es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con no sin dinero respeta al mundo entero Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna No fue de oro mi cuna, yo me crié entre vacas, nopales y tunas Discúlpeme señor, pero le soy sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero para su hija está Debajo del sombrero